Están los amigos de las víctimas, también en el lugar. Vamos a ver si nos podemos acercar para hablar con la gente que está aquí en el lugar. A ver, vamos a escuchar al señor. ¿Pero qué puede hacer la policía? ¿No puede hacer nada? ¿Usted es vecino? ¿Usted es vecino? ¿Usted conoce la zona? ¿Conoce el barrio? Más o menos. Es como a todos lados. Ahí se volvía por todos lados, como dicen. Gracias, señor. Bueno, no era una persona que conocía el barrio, simplemente se detuvo a ver lo que estaba pasando. Pero la situación es la siguiente. En la esquina del edificio tomado están los chicos que son los amigos de la víctima, del joven de 25 años que terminó muriendo arrollado por el tren. Ahí está saliendo la policía del edificio. Pero detrás de la policía están estos chicos que yo les contaba recién que querían salir y la policía les negó el permiso de salida, digamos. Les dijeron que se tenían que quedar demorados, por lo menos en este lugar. No puede entrar ni salir nadie del edificio tomado. No hay la palabra oficial por parte de la policía federal. No hay un parte oficial. Nadie tiene permitido hablar con la prensa. Con lo cual, lo poco que les podemos ir contando obedece a lo que vamos viendo que está ocurriendo. Esto que es lo que están pidiendo los vecinos, en realidad. Los vecinos también quieren saber qué es lo que está pasando, qué va a pasar con este edificio tomado, si efectivamente se van a llevar de morada a la gente que está aquí atrincherada. Hay testigos presenciales del hecho. Hay cámaras de seguridad que esperemos que sean aportadas lo más rápido posible para esclarecer qué fue lo que pasó. Por ahora, Dominique, dos versiones. Nosotros las contábamos más temprano. Una versión que tiene que ver con una pelea que empieza a la salida de un kiosco donde la víctima quiere defender a su hermano, donde no puede, donde la pelea sigue unos 20 metros hasta que termina ya casi sobre las vías del tren. El tren llegando y este joven que cae después de recibir una trompada en la cara y no puede reponerse antes de que llegue el tren para levantarse y salir de la vía. Y finalmente por eso el tren lo termina arrollando y matando. Una segunda versión de un señor que escuchábamos hace un ratito nada más que vende chipa en las vías del tren. El señor contaba que en realidad el joven que murió había ido a comprar unas cervezas, que estaba desorbitado, que no se podía levantar, que había sido protagonista de una pelea, pero que en realidad nadie lo empujó, nadie le pegó, nadie lo acorraló ni lo llevó a las vías del tren. Dos versiones, creo que lo más importante es que ahora la policía trabaje. Tome las declaraciones que tiene que tomar, Dominique. No, además ese sabés también, que estoy pensando, los trenes de la línea San Martín, tiene cámara de seguridad adentro de la máquina, así que también eso va a poder aportar fácilmente para ver qué pasó. Si lo estaban peleando, si estaba ahí sobre las vías, como dijo este último testimonio, se va a poder saber eso también, porque los trenes tienen cámaras desde hace un tiempo a esta parte. Claro, y además la declaración del motorman, será importantísima y trascendente lo que puede decir este hombre que venía manejando el tren y de repente se encuentra con esta situación. Lo que nos cuentan los testigos es que el tren tocó bocinaler todo lo que estaba pasando. De hecho, la señal sonora estaba funcionando, la chicharra que alerta que viene el tren estaba funcionando. Ahí hay un testimonio clave. Cámaras de seguridad, la que está en la cabina del motorman, la que está en los andenes, en cada uno de los andenes hay cámaras de seguridad. No sabemos si estaban tomando el lugar preciso, pero sí hay cámaras de seguridad. Y también las que están ubicadas sobre Avenida Corrientes. Yo les daba el dato más temprano. Juan Bejusto y Corrientes hay una cámara, está a unos 100 metros aproximadamente, pero como es un domo del gobierno de la ciudad y esos domos graban a 360 grados, es muy probable que haya tomado alguna imagen. Y la segunda cámara, bueno, que ya no funcionan, son las que colocaron ahora en Darwin y Corrientes. Están las cámaras, pero insistimos con el dato de que no grababan porque recién las colocaron y todavía no estaban en funcionamiento. Una zona que según los vecinos es insegura, es muy violenta y que ellos han pedido en reiteradas oportunidades, presencia policial para garantizar la seguridad de los vecinos y que esto nunca ha llegado. Terminó de la peor manera, con la muerte de un joven de 25 años. Las causas las veremos en los próximos días y las determinará la justicia. Lo cierto es que esto realmente termina muy triste y con algo que se había alertado, porque este me parece que es el dato fundamental. Si los vecinos denuncian, si los vecinos cuentan que hay una problemática, si los vecinos se organizan para que esto no ocurra más y nadie los escucha, y después se levantan y se enteran de la triste noticia de la muerte de un joven de 25 años, esto lo único que genera es bronca. Gracias.